Estar en casa no tiene por qué ser aburrido cuando puedes acampar en tu patio o terraza solo necesitas un par de buenas sillas montar tu carpa e inflar tu colchón dentro de ella tener un cooler lleno de tus bebidas y helados favoritos y una buena maleta con todos los snacks que necesitas para el fin de semana todo listo para disfrutar tu verano en casa con Do it